¡Suscríbete al canal! 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 colores que utilizó la selección nacional que le ganaron el mote del ratón verde y pues la verdad aquel color de azul crema y los cremas y las águiles amarillas y eso hay que mandarlo ahorita y meterlo al maletero y ahora esperemos que con eso de que se distan de verde no vayan a salar el próximo hexagonal que arranca ya para que ya es definitivo para la clasificación del mundial de Rusia 2018 y pues los colores tienen mucho que ver y pues si busquen una identificación por ahí pues espero que no salga el tiro por la culata la verdad es que el uniforme no está horrible lo que le sigue a lo horrible pero bueno pues ni hablar, ellos son los dueños del balón y hacen lo que quieren perdón es para hacer juego es para hacer juego el uniforme ese porque primero sacaron uno sacaron un uniforme como color crema era haciendo juego con una marca de de cloro que hay acá en México y ahora lo pusieron verde y ahora es de pinol así es así es es interesante ver porque han cambiado ellos cambian el uniforme como se les antoja no respetan los colores no respetan tradiciones pero vuelvo a repetir son los dueños del balón que les podemos decir fíjate que comentaba que se llevó a cabo en Sur y Suiza la gala para hacer entrega del BES del BES que sustituye al balón de oro que ya quedó en la historia y como ya se pronosticaba Cristiano Ronaldo se llevó el premio al mejor jugador del 2016 y al recibir su premio el portugués dijo en tono de burla que lástima que no estén jugadores del Barça pero tienen partido el miércoles es entendible la mejor jugadora fue Kevin Lloyd y Falcao el brasileño fue el mejor jugador del futsal el mejor gol lo consiguió Mott Fais Subi de 29 años y Claudio Rainieri que llevó a su equipo el modesto Leicester a ganar la Premium League obtuvo el premio al mejor entrenador el fair play se lo llevó al Atlético Nacional de Colombia por ceder por su muerte en el premio al equipo chapacanoense muertos casi todos en un accidente aéreo y por su parte el once inicial quedó conformado por Emmanuel Neuer portero es alemán Sergio Ramos defensa español Marcelo también defensa es brasileño Llorar Piqué defensa español Dani Alves defensa brasileño Luka Modric medio croata Toni Kroos medio alemán Andrés Iniesta medio español Lionel Messi delantero argentino Luis Suárez delantero uruguayo y Cristiano Arnaldo delantero portugués ¿cómo es esto Andrés? estuvo bueno lo del once ¿no? así es solamente que el que se divide o por prácticamente que hay que negar a su rumbo la revista Trans Magazine con su con su editorialista de deportivos junto con algunos asesores que ellos nombraron y que unos expertos que ellos tienen dijeron nosotros vamos a tener el balón de oro y antes era junto con la FIFA ¿qué pasó ahora? pues se separaron dice que de manera amable con la FIFA todo el billete y ahora el Brecht que es el mejor solamente va a tener el premio para el mejor futbolista de cada año casualmente este año los dos lo gana Cristiano Ronaldo pero los próximos años cantadito va a haber polémica ¿por qué? es como los campeonatos de boxeo que la Federación Mundial de Boxeo y que el Consejo Mundial de Boxeo y que cuál es el mejor campeón no hay problema en el boxeo al final de cuentas lo que hacen es unificar los campeonatos y los suben al ring para saber quién es el mejor aquí no aquí ¿qué va a pasar en el próximo año entre dos años o tres años cuando digan Trans Magazine da el balón de oro a tal equipo y el Bet que ahí solamente votan los capitales de los equipos y los entrenadores de los equipos con la puntuación de 5-3-1 al primero segundo tercer que ellos quieren un comentario Rafa Márquez votó por Messi ¿por qué? pues es su amigo es un patacho jugó con él en Barça entonces la pregunta es ¿qué es lo más correcto? ¿qué? ¿el premio lo den? ¿un grupo de expertos o un grupo de amigos? porque al final de cuentas aunque somos humanos tenemos otro cuadranocito los entrenadores de cada selección y los capitanes de cada selección van a terminar votando Rafa Márquez la pregunta ¿votó por el mejor o votó porque pues el mejor se le la queda en el corazón que era en este caso Daniel Messi así que la polémica está cantada va a haber litros y litros de tinta el próximo año que cuando quede campeón por uno a uno y por uno a otro ¿quién va a ser el mejor? la polémica continúa y así es el fútbol adelante así es Armando fíjate que Hernando se llevó el premio al mejor jugador pero si fuera el más arrogante y al más que cae más gordo se lo llevaría todos los años ¿no? algo hay de eso algo hay de eso él este la verdad sí como que está pecando un poquito de ser así medio afogantó pero pues es buen jugador no se lo pueden quitar definitivamente fíjate que el martes 16 terminó por unanimidad que a partir de la copa del mundo del 2026 el número de participantes en la justa será de 48 selecciones en vez de 32 serán 16 equipos con 3 selecciones cada uno los dos mejores pasan a la siguiente ronda que será de eliminación directa serán 80 partidos en vez de 64 y los finalistas serán jugando 7 partidos perdón el evento se llevará a cabo el mismo número de días y hasta ahora no se sabe más solamente que habrá una sobredosis de fútbol porque data 4 partidos diarios la FIFA dice que esto le genera un ingreso de 50 o 60% más de los ingresos así que volvemos a lo de siempre el fútbol es mucho deporte para hacer negocio y es mucho negocio para hacer deporte Andrés así es recordemos que el nivel de Argentina 78 se cubrió con 16 equipos muy triste memoria para nuestra elección mexicana que de 16 quedan en 16 bueno el de México el de México 86 se jugó con 24 y el último de Brasil 2014 se jugó con 32 y ahora después ya anunciaron que después de que se juega el de Qatar 2022 se obliga que por cierto le movieron el horario le ordenaron la temporada va a ser va a jugar en invierno bueno pero es otra cosa esa es otra historia va a haber se jugarán con 48 equipos se rumora que la sede de este mundial de los niveles 26 va a ser una sede compartida entre Canadá Estados Unidos y México y el método se van a formar 16 grupos es una locura 16 grupos de 13 equipos cada uno para que competen entre ellos y pasen a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo ¿qué va a pasar? que el mundial en su fase final porque recordemos que el mundial en sí arranca cuando juegan los 211 selecciones que están registradas en la operación en la operación internacional del fútbol de la selección la FIFA y el Sede Zurich y aquí va a haber 16 mini torneos donde de 48 se van a eliminar 16 y van a quedar 32 de edificios futboleros ninguno económicos se calcula que con más partidos el beneficio sería un incremento de aproximadamente mil millones de dólares a las a las bolsas de los de los directivos del pantalón largo beneficios políticos muchos ¿por qué? mantienen a la gente ocupada y pensando a la población entretenida durante más tiempo y entonces aquí también hay que ver la política que la idea interna de la FIFA ya en infantino así el nuevo director después de todo el problema que hubo con Joseph Blatter Platini y todos y las investiciones que debería continuar cumple con la promesa de darle más cupos a más selecciones en el mundial y así amarra él su reelección en la FIFA así que de 211 selecciones que están registradas en la FIFA 48 van a pasar a la fase final como decimos así 48 van al mundial o sea que casi la cuarta parte es también política interna del organismo solo solo se busca el lucro económico más lana de ingreso más pastel que repartir es recordemos el mundial es el mayor círculo global es más entretenimiento para el pueblo y así como una reflexión rápida vamos a suponer si que México queda campeón del mundo del fútbol ya hoy es domingo yo jugo la final yo en México quedo campeón perfecto salimos festejamos una chévere jajaja como dice un amigo allá del sur ojojo jijijá pero si en qué beneficia la ciudadanía al día siguiente la carecía sigue ahí la gasolina cara sigue ahí la inseguridad sigue ahí la corrupción y los malos gobiernos van a seguir ahí Jorge así es pero por un momento bueno olvidamos problemas vamos a dar carpetazo a lo que es el el deporte lo que es el fútbol para que el Monchi ya esté más tranquilito vamos a la artistiada que le encanta Monchi y hay mucha carnita esta semana porque fíjate que una noticia que me hizo levantar la cejita y ustedes también los va a hacer levantar la cejita es que Roberto Tapia se encuentra en broncas gente que lo acusan de violación de una niña de 15 años la averiguación ya está en marcha y de encontrarse culpable podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión según los abogados de ambas partes la violación es poco probable porque tiene que ser en el momento parme o pruebas químicas marcas corporales en fin pero él podría enfrentar lo que es el estupro que consiste en tener relaciones sexuales con una menor edad valiéndose del engaño o la superioridad que se tiene sobre ella el delito se agrava cuando hay parentesco entre víctima y victimario según la víctima del incidente aceptó todas las relaciones con Tapia cosa que para la ley no cuenta el consentimiento de la menor o sea que broncón para Tapia el estupro se castiga con cuatro meses hasta cinco años de cárcel Armando o sea broncón no para Roberto pues mira lo que sí es un hecho que al llegar a comprobar el delito el hombre cuando llegue a la cárcel lo más probable es que le den un caluroso recibimiento Jorge wow ya es una costumbre en México ojalá que ojalá que le lleve tranquilo es un buen chavo pero bueno muchas veces se acusan así nada más al aire de las mujeres y vamos a ver qué pasa otra cosa que también me llamó la atención es que fíjate que andaba andaba de vacaciones Jared Licón la mejor conocida como la Wonders Lover que le dieron Jorge ¿sí? Jorge quería comentarle solo de Roberto Tapia a ver que también dice presenta como prueba una canción que él pone que se llama Edades donde la canción dice habla sobre una relación entre un adulto y una jovencita entonces aquí pues si la madre de todas las pruebas de la comisión propia y él es autor de esa canción y la autoridad va a tomar esa canción como prueba y como confesión pues la cuestión es seria y las autoridades le van al seguimiento pero en este caso es preocupante que tome una canción como prueba porque imagínate él en la canción Edades habla sobre una relación entre un adulto vamos se llama tener relaciones consensuadas se pusieron de acuerdo pero es delito por sanitarse en la menoridad pero imagínate José José cuando canta se puede tener un tiempo dos amores y quererlos va a ser una broncona esa o por ejemplo Arjona en la que hace un problema donde dice el problema no es que dole el problema es que gusta o todas las sesiones de Paquita la del barrio a Paquita le van a dar como mil años de bote así que no creo que no deberían tomar la canción como prueba adelante no deberían no deberían tomarla pero alívate Jorge alívate la investigación sigue y vamos a ver que pasa oye fíjate que te decía de la Wander's Lover pobrecito hombre le dieron bajón de alhaja dinero y equipo electrónico barrio así como ropa cuando ella se encontraba de vacaciones fíjate de la Wander's cuando no no le da una maraquiza el Radamés de Jesús y ahora le roban todo en su casa ¿qué le dio? ¿qué le dio? ¿qué le dio el Radamés? ¿qué le dio? Radamés de Jesús le dio una maraquiza una madrina un día que estaban disfrutando de las delicias de la alcohol y la dejó como santo cristo y ahora la roban pero fíjate tiene una cosa curiosa se dice que en navidad la contrataron para cantar en una fiesta privada porque ahora canta y es otra compositora y fíjate que al terminar la fiesta terminó tomándose hasta el agua de los floreros y estaba ahí con los mariachis y chico y beso y beso y hasta Rimuno Tamagotchi ¿cómo ves a a la Wander's Lovers Armando? hasta se cayó hasta se cayó para atrás Mándame 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 Dí la fiesta que es Wander no Wander no Wander es que es Wander no Wander es Wander no Wander ¿de qué se lo pensé? ella vino por ahí ella vino por ahí de algún cabrera y se instaló en la escena mexicana afortunadamente bendito Dios poco tiempo ya está afuera ya la fabrica pues a cantar y a componer según ella Jorge pero parece ser que ahora ya se puso de moda eso de que te roben la casa porque bueno aunque aquí se ha demostrado que la ciudad les pega todo nadie se salva llevaron hasta las cenizas de un difunto y aquí pues también hay que hacer una que pare con esa racha para inventarse pues incidentes y llamar la atención de y así no de recursos de investigar a los famosos y si van a hacer eso pues de una vez que cuiden que cuiden las casas de Lucía Méndez Verónica Castro Vaselica María y todos aquellos olvidados con la opinión pública porque también ellos le robaron disculpa adelante así es así es fíjate que después de que se dio a conocer la nueva protagonista de aventurera que será Susana González Niurka Marcos ex aventurera ahora aparece en los créditos tras abajo en letras chiquititas y al cuestionarse sobre esto dijo la cubana con su lenguaje muy moderado dijo si ellas piensan que ella tiene mejor parte atrás del cuerpo que yo no es lo más importante lo más importante es que lo mueva rico ardida o nomás poquito ¿no? es bien difícil escoger a la actriz que interpretará a Elena Tejero muchachita de 15 años que es abusada y vendida un bordel después de perder a su familia cada vez es más complicado pero hubieran pensado en Rubino ella da la edad tiene 15 años ya está incursionando en la actuación en el canto y su familia ya está buscando su departamento en México para poderla tener cerca de los foros pobrecito yo creo que ahora sí que los medios están abusando de Don Cresencio de Rubí de Lady aquí no hablo y cuando lo dicen como el limón de cantina a volar ¿no? zapateros zapatos mejor que se regresen a la joya a seguir trabajando en la tierra ¿no Armando? lo dices por ardor oye de hecho es lo más recomendable José Luis va a dar buen consejo y referente a la fina persona de Niurka la verdad ¿qué haría el gremio artístico mexicano sin ella con gente tan fina tan letrada tan de veras tan decente sí se molestó un poco porque el nombre de ella parecía al lado de las letristas le mira abajo dice copyright ahí estaba le dejé a una Jorge así es así es ya casi no parecía pero bueno de hablar ahí va para abajo al rato va a desaparecer de la marquesina ya ni la hacen ya te queda a unos meses de la muerte de su padre Zuria Vega recibió un regalo de vida ya nació su hija y junto con su pareja Alberto Guerra vieron a conocer la noticia a través de redes sociales fue el mejor regalo de cumpleaños sí nació el mismo día que ella pero esto es un poco con la naturaleza cuando le provocan el parto para que sea su cumpleaños el cumpleaños del abuelo del abuelo en fin lo bueno es que todo salió bien ellos felices lamenta la actriz que su padre Gonzalo Vega ya no pudo conocer ya no pudo conocer a su nieta esto comentó a través de la misma red social Andrés es una tristeza grande para Zuria pero ahora una alegría muy grande también ¿no? así es mira es la verdad Gonzalo Vega pues hubiera sido un gran abuelo pero bueno pero está grabado están sus consejos están sus actuaciones y estoy seguro que el nieto las va a disfrutar en la red social y donde quedaron muchas cosas grabadas de su abuelo pero en este caso para Zuria Vega pues ser madre es toda una bendición te llena pues cuando nacen tus hijos ser padre ten la esperanza de proyectos nuevos y descubres que pues te pueden inventar corregir errores pulir actitudes y aquí pues sí Zuria Vega que es pues que es de los milenios son las nuevas generaciones pues un llamado que sobre todo a que pues va a empezar con la educación de un bebé nuevo pues que no se ve en el extremo que no le restringan a sus hijos los privilegios de la electrónica pues es muy fácil cuando los milenios gozaron de todo lo que era tele iPad, tablet videojuegos y todo eso ahora decir ah no mi hijo yo nomás lo voy a dejar unos minutos a televisión porque le hace daño pues sí como ya gozaron adelante Jorge así suele pasar suele pasar dímelo a mí ya vamos a pasar un poquito a lo que es la carnita la polaca en México que ahorita está con todo hay muchos problemas en México como lo ha sabido desde hace mucho tiempo pero una cosa que me llama la atención que me comentaba Armando es que los legisladores del PAN en San Luis Potosí se regalaron un auto cada uno de los 27 diputados recibieron un Chevrolet Cruciere que según el coordinador del partido Alejandro Flores Flores detalló que los autos serán utilizados para labores propias de los diputados y que están muy corrateados los carros no los diputados ellos nada más están quemados pero por tranquilidad de Juan Pueblo el recurso para estos autos proviene del rendimiento que otorgan los bancos que manejan el dinero del Congreso qué alivio ¿no Armando? a saber esta noticia pues mira ahora sí que los señores están haciendo justicia a la revolución y les está cayendo este regalito del cielo obviamente no se están poniendo a pensar en los tremendos problemas que tiene el país y el estado que ellos supuestamente están representando a la gente de ese estado no se están poniendo a pensar en ningún momento en ellos pero pues casi medio millón de pesitos de cada auto pues no le pusieron no le hicieron gestos y cosa muy curiosa mis cabos cuando se propuso eso todos estuvieron de acuerdo por unanimidad todos estuvieron de acuerdo y rapidito se hizo el acuerdo lo firmaron lo votaron lo firmaron y para adelante vámonos Jorge así es tiene razón el pueblo de San Luis Potosí les paga a ellos para que lo representen ¿verdad? como digo siempre el que representen de la chingada ya no es problema del pueblo de San Luis es problema de los diputados fíjate que pasando un caso Javidú nos había dejado descansar pero ya volvió ya volvió al foco ya volvió a la cámara y volvió por una cosa muy curiosa porque David Martínez Cárdenas alias el Cosmos era el teniente responsable de la seguridad del exgobernador y ahora prófugo de la justicia Javier Duarte hizo fortuna amparado por la administración de Duarte el Cosmos estaba al frente de 180 elementos asignados a la seguridad de Duarte y su familia y tienen su poder 12 camionetas todas blindadas Toyota Suburban Chevrolet cuenta con una empresa fantasma dedicada a la fabricación de uniformes y entre Arturo Bermúdez secretario de seguridad pública y el Cosmos formaban parte de ese monstruo de corrupción que Javidú implantó en Veracruz Andrés muy fina persona ¿no? el señor Javidú yo siempre he pensado que la honestidad permea de arriba hacia abajo cuando un gobernante es honesto lleva una vida congruente con sus ingresos los secretarios de estado sus directores sus secretarios oficiales mayores cargados en cada estado y los gobernadores y va permeando va bajando poco a poco y hasta que ya se convierta en costumbre aunque pasen años para que eso suceda pero también la deshonestidad las triquiñuelas las lanzas y el bandidaje también empieza y a mayor velocidad de arriba hacia abajo ¿por qué? porque si ven que aquel está robando pues ¿por qué yo no? que aquel se está yendo al baño ¿por qué yo no? y así sucede no nada más en las gubernaturas en la provincia de la república en las alcaldías y en el pueblo más pequeño si tú quieres también sucede eso ¿por qué? y no hay un alto porque no existe la autoridad moral para marcar ese alto nadie va a decir hey no robes que yo le estoy robando hey al bote ¿por qué? porque ¿quién va a cerrar la puerta? si todos están salpicados y en este caso si eso lo hace un secretario de una secretaría que por cierto no es la más fuerte póngase en hacer un cálculo rápido póngase en hacer un cálculo rápido de cuánto se habrá llevado el de finanzas cuánto se habrá llevado el que maneje el dinero y cuánto se habrá llevado Javier Duarte que por cierto el día de hoy dio de que hablan también en una casa en una casa de la colonia del Valle en la Ciudad de México en una de sus casas no estoy hablando de su casa principal en una casita que por ahí tenía un departamento perdido en una caja en una caja de cartón la encontraron 23 millones de pesos más centenarios más varios valores eso es lo que hace un momento yo conocer la PGR hace un momento y que se apuren porque eso ahorita es más de un millón de dólares a la velocidad que va para mañana va a ser que ya menos del millón Jorge así es sigue saliendo más y más todos los días de esa corrupción monstruosa que vive México fíjate que más de 200 mil pesos al mes le va a costar el aprendizaje de Liz Videgaray al pueblo de México el titulado de la Secretaría de Relaciones Exteriores hombre de confianza de Enrique Peña Nieto y ex titulado de la Secretaría de Hacienda se declara en desconocimiento del manejo de las relaciones exteriores pero prometió echarle ganas y aprender muy pronto para que Juan Pueblo no lo tire al güey todo su dinero con 200 mil pesos al mes como que es un entrenamiento muy caro ¿no Armando? para el señor Videgaray mira este hombre creo que vamos a estar recibiendo el programa que tenía el señor Trump que se llamaba el aprendiz entonces ahora don Videgaray viene a ser el aprendiz el problema de este aprendizaje es que lo tenemos que pagar entre todos y es un sueldazo tremendo junto con todos los diáticos y todas las prebendas que como Secretario de Estado va a tener es muy triste también de que el hombre en una desafortunada declaración diga que él no sabe nada de ese tema al que va a entrar para qué lo llaman para qué lo meten es un hecho de que el fino Peña Nieto ha optado por proteger a sus amigos y le vale gobernar México le valen le valen madre sus gobernados a lo que le importa es la amistad de sus amigos puesto que los ha protegido hasta el último minuto y con el aprendiz de Garay lo está demostrando Jorge Así es Bueno y en este momento hacemos la entrada triunfal de Quique porque ha llegado al evento del rebusno tenemos un rebusno muy especial porque se refiere al mismo tema que estamos tratando y Monchi si estamos listos te agradecería mucho que nos ayudaras con esto Sí señor claro que sí ahí ya lo tenemos listo y preparado se acaba de comer la última manojo de alfalfa 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 que estaba por ahí ay Dios mío santo hasta a mí se me ahí va no sé si se me antojó el agua de alfalfa en agua por eso es que ¡Uy no más! ¡Qué burrada estoy diciendo! Vámonos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, burrito, burrito, burrito! Porque no le cayó bien a don Quique pero bueno ni hablar ¿No tienes el rebusno? esta semana oye Monchi no le des no le des alfalfa adulterada pensé que era pensé que era pensé que era mal bueno ¿qué tomó? Sí, sí, pensé que era alfalfa en este rebusno en este rebusno nos referimos al señor fina persona Luis Videgaray el cual en una declaración repito muy desafortunada dice que no pues no sabe nada del tema ¿Poichis lo tienes o desde acá lo enviamos? ahí está aquí está listo y preparado para ustedes bueno vámonos gracias muy buenas tardes a todas y a todos en primer lugar saludo al señor secretario de gobernación gracias gracias Miguel es es un privilegio nuevamente hacer equipo contigo por México en el equipo del señor presidente Enrique Peña Nieto hoy es uno de los días más importantes de mi vida y agradezco profundamente al presidente de la república el nombrarme secretario de relaciones exteriores yo no conozco la secretaría de relaciones exteriores más que como se le puede conocer desde fuera no soy un diplomático nunca he tenido más allá de los encargos propios de la secretaria internacional la representación de nuestro país ustedes han dedicado su vida entera a ello se los digo de corazón y se los digo con humildad vengo a aprender de ustedes ahora déjase el bien enejo ahí está chavos y coincidimos con nuestro locutor que dio el último a la última porra de Garay coincidimos con él tiene razón sí creemos que está bastante bastante lo que dijo él oye fíjense que va a pasar lo curioso acá en Estados Unidos ahora que entre Trump le vas a pagar el entrenamiento porque el señor tú no es político el señor es empresario pero bueno vamos a pagar ese entrenamiento también al señor fíjense que pasando al tema que está en México ahorita que está ahorita en boca de todos el famoso gasolinazo sigue dando las de cabeza el gobierno de Enrique Peña Nieto que pensando que subiendo el precio de la gasolina no iba a pasar nada pero fue la gota que derramó el vaso la vía de presión encontró salida y entre saqueos protestas marchas bloqueos y tomas de casetas de peaje y hasta gasolineras dando combustible gratis y asaltando pipas también de la pared total esto ya salió de control ya no tiene control Enrique Peña Nieto sobre esto y manda sus achichincles a los programas de televisión y radio a tratar de descender el gasolinazo y terminan por enredarlo más como el caso de Gidegaray cuando fue al programa de Carlos Torres de Mola y en vez de descenderlo resulta que salió peor Armando me comentaba mira el señor trató más que tratar de defender el gasolinazo lo que hizo fue defender a su jefe de patrón y amigo a Peña Nieto se dedicó a echarle porras se dedicó a librarlo de toda culpa y él únicamente a decir que como nuestros políticos parafraseándolos prácticamente nos dijo que eran medidas dolorosas pero necesarias el señor la verdad es el causante uno de los causantes de que no solamente ande la cuestión por el gasolinazo sino la devaluación del dólar y aparte de los actos de corrupción que se le ha acusado la cereza del pastel es cuando invitó al candidato en ese tiempo candidato a la presidencia de Estados Unidos Trump sabiendo que el hombre nos repudia a todos los mexicanos bueno escuchándole una parte de la entrevista que hizo ayer el señor Trump refiriéndonos a él el señor no quiere a nadie pero aquí este señor quedó como lacayo y pues pudiera ser yo un peluche Jorge el adoptivo de Donald Trump Jorge fíjate que si van a estar muy cerca en cuanto a la relación de 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 trabajo pues Andrés platícanos un poquito del gasolinazo todo esta toda la situación en México mira parece ser que al final de cuentas se está saliendo con la suya el caso por ejemplo de recordemos que las personas tienen varias facetas desde las auténticas que son producto de la indignación de ciudadanos porque pues no les alcanza así de fácil hasta se acaba la historia de un perro que se robó en Playa del Carmen una bolsa sabrita también hay protestas dentro de las protestas se emitieron bandas organizadas como en el caso del Estado de México donde se robaban tiendas como Electra y las vaciaban bandas organizadas y y también ya está documentado que hubo grupos de choque oficiales que fueron a hacer su relajo su desnaderito en lugares como Puebla y en lugares también del Estado de México y que logran con esto logran que la mayor parte de los ciudadanos la mayor parte de los mexicanos indignados por gente pacífica prefieran quedarse en su casa no exponerse que es al final de cuentas donde el gobierno gana y como ejemplo claro es que la última marcha que se convocó como la famosa ya mega marcha fueron fueron cuatro mil personas en la Ciudad de México punta más un partido de fútbol de cualquier equipo Pumas América Cruz Azul que cuatro mil personas marchando desde el desde acá desde Autero Nacional hasta el Zócalo procesado por gasolinazo la gente solamente se expogó un poco critica sube redes sociales algunos memes pero la solución cuál es muy sencilla tienen que organizarse de manera pacífica tienen que salir a votar y sobre todo no vengan su voto Jorge así es la noticia muy importante en México que nos hizo levantar la cejita fue el hecho de que proponen como presidente a Carlos Slim y aquí se levanta un poco de polémica porque va a pasar un poco lo que pasó en Estados Unidos o sea Donald Trump es un tipo de mucho dinero de mucho prestigio en los negocios pero no es político o no tiene la experiencia para gobernar un país y pasaría algo parecido con Carlos Slim en México un tipo de mucha lana un tipo de mucha experiencia para manejar empresas pero de política yo creo que no sabe mucho Andrés ¿cómo ves esto de don Carlos Slim? pues fíjate que en un lugar como México como muchas partes del mundo el no saber de política puede ser una bendición pero si analizamos bien la situación y en ese caso específico la idea de que Carlos Slim se postule porque él nos está postulando es un video que sacaron por cierto con millares de reproducciones y donde se numeran las posibles cualidades de Carlos Slim para ser presidente y pues el video se ha vuelto viral dice que él no tiene necesidad de robar pero con el monopolio que tuvo durante mucho tiempo cobró lo que quiso y cobró bien cobrado así que eso prácticamente bordera el robo dicen que no tiene compromiso lo cual no sabemos ¿mande? digo lo convierte en ratero también sí dicen que no tiene compromisos lo cual no sabemos lo que sabemos que tiene intereses y eso es más peligroso que los compromisos dicen que tiene fundaciones que ayudan a la gente con su dinero sería interesante saber si el gasto de estas fundaciones mediante ingeniería fiscal no la mete como pago de impuestos al final de cuentas sería lo mismo como que lo tenían para los mexicanos y que se habla de tú con tú con Trump pues recordemos que él fue a Florida a ver a Trump Trump no fue a buscar las oficinas que estaban con la tabacalera en la Ciudad de México él no es títere de grupos es cierto él es muy leal a la ganancia se sabe rodear de un buen equipo de trabajo viene Gaby y nadie llega hasta donde él está solo exitoso es cierto el promotor de cultura y deportes diríamos que más que promotor es un inversor él invierte en cultura y en deportes para sacar ganancias es un multimillonario de primera generación lo cual eso sí lo hace muy digno de reconocimiento él ha logrado sus ganas donde están pues no no heredó vamos pero también aguas porque ese tipo de personas saben cómo ganar dinero no saben no saben cómo gastarlo el INC tiene fama de ser muy cuidadoso con el dinero por no decir tacaño codo en sus empresas es es el tipo que la noche nada para no gastar en perro y y si así va a cuidar el dinero público del pueblo pues excelente que lo cuide pero el problema es tendrá la sensibilidad porque no queremos un gobierno que acumule ganancias de nada sirve los gobiernos deben siempre cerrar en ceros no deben tener ni superávit ni déficit a mí me interesaría saber si Carlos Selim va a entrar para acumular ganancias que el gobierno de México comule ganancias o que lo que obtenga se gaste en la gente amamentada de la gente tiene la sensibilidad fue un buen estudiante de ingeniería civil habla varios idiomas y y pues como administrador diríamos que es bueno legalmente se está habilitado en 1993 se modificó el artículo 82 constitucional para que los hijos de padres nacidos en el extranjero pudieran aspirar a ser presidentes de México recordemos el papá de eliminación en Líbano y pero hay algo su empresa de concepción acaba de ganar la licitación para construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México si él quiere aspirar tendría que deslindarse cualquier bueno en ese caso aspirar cualquier cargo tendría que deslindarse él como proveedor del gobierno él y sus parientes hasta el cuarto grado lo cual aquí se antoja difícil porque él tiene por ejemplo en el caso de la cobre él es el único que vende cables de cobre en México así de fácil la pregunta que yo les digo a ustedes Jorge Armando Vitorio si hoy fueran las elecciones ¿por qué ven por el Slim? yo definitivamente yo creo que yo sí porque si está ahorita Enrique Peña Nieto como presidente de México yo creo que ahorita está Juanitos de los Elotes con todo respeto para Juanitos de los Elotes haría mejor papel que Peña Nieto ¿cómo ves esto Armando? pues mira ahora sí que existe una una proposición al aire una propuesta al aire porque la verdad sí me parece que sí hay razón de eso porque hijo de la si allá ustedes escuchan las noticias ven las imágenes del ahora sí tan terrible de los saqueos de las protestas de la gente de aquí hay irritación pero hay gente que aprovecha para hacer vandalismo nosotros estamos aquí en México y que afortunadamente no nos ha tocado eso de los saqueos pero de todos modos andas con miedo andas con preocupación que te vaya a tocar un saqueo si andas en una tienda que te vaya a tocar una carretera que esté bloqueada que no te deje avanzar que no te deje llegar a tu destino ya sea que vengas a casa o vayas fuera entonces sí es vivir con con una preocupación muy fuerte y eso la tranquilidad de las personas eso no tiene precio yo creo que se ha equivocado este hombre y aparte no sé si ustedes habrán notado que cuando lo entrevistan ahora recientemente se le ve un desgano se le ve un fastidio como que y lo que quiere es está está fastidiado lo que quiere ya que termine y salir pero esperemos que salga pues no bien porque no no ha salido bien pero que no llegue más violencia por fin así se le ve enfermo yo diría la palabra se le ve enfermo se le ve muy muy decaído adelante Monchis no no que este chavo si sabe si no este que buena información están este dando ustedes a mi me tiran aquí con la boca abierta y risa y risa desde luego también por las cosas que se les ocurren porque fíjate que si estás con la boca abierta esto te va a dejar con la boca más abierta todavía fíjate que sigue la pugna sigue la pugna entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto por el famoso muro que el próximo mandatario norteamericano piensa poner en la frontera este muro cada milla va a costar entre 6 y 9 millones de dólares y él está aferrado en que Enrique Peña Nieto bueno no él el pueblo mexicano pague ese muro a lo que el presidente ha dicho no y fíjate que la novela está a punto de empezar faltan menos de 10 días para que esta novela de terror suspenso y no sé qué más va a traer empiece el dólar el dólar ya llegó a 22.15 pesos que sigue Andrés que va a pasar estos 8 días 10 días que faltan para que Trump llegue a la presidencia pues mira hablando del dólar el día de ayer el dólar llegó a tocar el récord de 22.15 pero cerró en 21.91 y todavía empiezan los problemas más fuertes los efectos muchos lo ven como una ola pero la verdad son más parecido a las pulsaciones que llegan de manera continua pero están llegando pero una tras otra así con la economía de México en este caso totalmente dolarizada y y la liberación de precios que escogieron de manera muy acertada el peor momento es el es el escenario fatal porque a México le le pega tanto la falta de planeación la falta de honestidad la falta de capacidad y productividad todo eso le están pasando factura en bloque y de manera una tras otra ¿por qué? porque lo que ahorita están necesitando refacciones suministros comida gasolina se cotiza en dólares y si el dólar sube un centavo dices que tanto es un centavo sí pero para el que compra para el que compra 10 millones de dólares ya si le hace una empresa así que imagínate un centavo lo que para ellos significa pues estás hablando que son 10 mil dólares más así lo que por un centavo por por este cada por cada que se que suba pero regresando a lo del muro el muro el señor Donald Trump ayer dijo algo que México va a pagar así lo dijo y los mexicanos nos hemos o las personas hemos sido primero no va a llegar a ser candidato y llegó después no va a ganar y ganó después no va no va a cumplir promesas y el señor estado de manera continua ¿sí? retando esos imposibles todos los expertos han dicho que el muro es imposible de hacer pero los expertos ya se han equivocado muchas veces que lo va a intentar hacer para mí es un hecho sí lo va a intentar hacer que ya dijo que no va a ser una valla que va a ser un muro sí lo va a intentar hacer el muro que va a querer que México lo pague ahí sí sí va a querer que México lo pague pero sí en México no pagan ni las pensiones muchas veces me imagino dónde van a sacar dinero creo yo que más que nada va enfocado a meter algún tipo de impuesto arancel o taxa a productos que México mande para acá o se va a ir a vía remesas pero como quiera de que va a querer cumplir sus promesas sí las va a querer cumplir con un simple detalle ya anunció que se va a postular en el 2020 Jorge ojalá ojalá que no digo ojalá que no hay una hay una polémica muy grande en la Ciudad de México por un un asunto que a mí me mueve mucho la atención porque yo siempre estaba en desacuerdo con esto con las corrias de toros y tratan de prohibirlas en la Ciudad de México yo particularmente yo estaría totalmente de acuerdo en que se prohibieran ese tipo de espectáculos tan sangrientos que en nada benefician yo pienso al pueblo de México y que si nos dejan muy mal ante los demás porque se está promoviendo la crueldad con los animales y muchísimas cosas más que mueven dentro de cada uno de los mexicanos yo te preguntaría Andrés primeramente ¿tú qué piensas de eso? ¿seré de acuerdo en que se prohibieran o que siguieran? no sé tu opinión Andrés mira cuando se analiza el tema de las corrias de toros por la crueldad y el maltrato hacia los animales lo primero que por el corazón y lo primero que nos viene la mente es prohíbalas pero los constituyentes en la Ciudad de México que en este momento están redactando la primera constitución que va a tener y que la Ciudad de México pronto va a ser el Estado de Anáhuac el Estado de Anáhuac ya no se va a llamar Ciudad de México se va a llamar el Estado de Anáhuac cuando llegan ahí el tema chocan chocan no nada por el aspecto económico que las criaturas es toda una industria que le ha trabajado mucha gente que la Plaza de Toros pues es un espectáculo es una traición vamos del punto de vista veámoslo solamente desde el punto de vista porque es un tema complejo pero vamos ahorita desde el punto de vista de crueldad animal la toromaquia es algo milenario desde los antiguos griegos y más allá ya se practicaba con diferentes modalidades el caso el ejemplo el caso brinco con pérfiga o sea con una una vara venía el toro y yo lo brincaba está comprobado que las características físicas o o en este caso la bravura y carácter se puede seleccionar de manera artificial lo que hemos hecho con los perros en el transcurso de muchos años ahora si estamos en contra de la extinción de las especies hay que darle hay que analizar el tema con cuidado y darle otro enfoque al asunto ¿por qué? porque prohibir las corridas de toros pondría en peligro de extinción la subespecie dentro del árbol de la vida por decir algo y no es un anuncio de jugos este el toro tiene una rama y de ahí salen otras ramitas son las subespecies y la subespecie toro de lidia y que prohibieron las corridas estamos mandando a la extinción al toro de lidia yo propondría que la solución si hay que regular las corridas para quitarle todos los aspectos de crueldad animal y convertirlas en lo que eran de un principio de los viejos tiempos un espectáculo de habilidad entre el ser humano y el toro como los solcados aquellos que paran el toro entre muchos sin utilizar más que la fuerza de muchos contra el toro sobre todo no disminuir al toro con heridas hechas con lanza y lo más importante no matarlo habrá quien me diga oye es que un toro ya ha toriado este dignoso respuesta no se le pongas en frente entonces Jorge definitivamente Armando que piensas tú de eso de las corridas de toros ¿estás de acuerdo en que se eliminen que sigan patíquenos un poquito definitivamente estoy en contra de ellas les platico de voladita y yo tuve iba a decir la fortuna pero no no la fortuna desafortunadamente asistí a una corrida de toros me invitaron esa es la única que he ido en mi vida y prometí solamente ir a esa ya no volver a ir es un espectáculo bastante sangriento donde el animal yo lo veo en desventaja porque es atacado con armas el toro utiliza solamente su cuerpo y la verdad si si me parece una crueldad excesiva los animales aún antes de morir sufren un pues hay un desgaste físico unas heridas tan crueles tan feas que la verdad yo si si propondría que no se hicieran ya si va a causar causaría problemas porque hay mucha gente que se dedica a eso empezando por los empresarios que son los que se oponen a eso porque son los que ganan más dinero después seguirían los toreros y por al final los aficionados pero así como Andrés dice que se podía regular la actividad también yo creo que se podía regular y ver la manera de darle salida a esto y dejar dejar de ser tan crueles con los animales yo sé que un toro es un animal peligroso de hecho lo ves tú desde las desde las gradas y el animal se ve y bueno la vez que asistí es impresionante el animal trae una fortaleza una fuerza es tu músculo pero cuando le infligen las heridas eh miran como como brota la sangre es un baño de sangre si si yo diría que mejor la cancelaran Jorge Fernando Armando pero hay un problema si se cancelan si se cancelan en definitiva los toros de lidia van a dejar de existir entonces déjame platicártelo de esta manera protejo a los toros pero los mando a la extinción entonces esa es la contradicción de prohibir la sorrida de toros que no que de manera inmediata efectivamente ya no ver toros maltratados pero posteriormente los toros de lidia como dejaron de ser negocio no va a haber quien los alimente no va a haber quien los crie no va a haber quien los sostenga porque ellos requieren por cierto mantenimiento comida borraje todo lo demás y el toro de lidia va a desaparecer o sea no es desde mi punto de vista no hay manera de protegerlos mandando la extinción Jorge pero también hay que ver el caso de que por ejemplo tú propones que el toro no sea lastimado que el toro no sea muerto tú crees que el aficionado el cepa ese aficionado que tiene el puro en su boca la boinita tipo españoles van a estar en una plaza de toros si no hay sangre si no hay muerte del animal yo creo que no habría que checarlo entonces habría que buscar habría que ver esto se lo imaginas tú pero habría entonces que ver la posibilidad de crear un espectáculo y te repito los forjados dominan al toro sin lastimar al toro ¿sí? te lo pongo como un ejemplo y es una suerte taurina que hasta la fecha existe hay muchas suertes taurinas que no necesitan lastimilar al toro cuando vas cuando vas a ver a los forcados vas a ver a los forcados y ya sabes cuál va a ser el resultado de su labor dominan al toro por la fuerza pero cuando vas a ver la corrida de toros tú vas preparado y quieres ver el final del toro y lo quieres ver bañado en sangre eso es a lo que me refería no exacto pero no siempre no siempre va a suceder eso y estarías creyendo una nueva cultura de tauromaquia uy que cosas se ve un poco complicado pero bueno pues esperemos hay que hay que darle tiempo al tiempo hay que ver nomás quién es a los constituyentes perdón hay que ver en qué quedan los constituyentes hay que estar atentos ok ok no pues hay que hay que esperar y como te digo se nos fue el tiempo volando gracias a Dios mi garganta aguantó parece que todo el programa vamos a empezar vamos a empezar a despedirnos por allá en Chicago Monchi mi productor estrella despierte a nuestra gente Monchi aquí estoy sufriendo yo por tantas cosas que están diciendo y este Molina todavía está aquí Patricia todavía está aquí me están esperando para este partir el pastel me van a festejar pero también estoy pensando en lo que en lo que en lo que están ustedes hablando lo que estoy escuchando de lo que están platicando este lamentablemente lo único que yo puedo decir es este lo mínimo de sangre que se pueda derramar si es este el inicio de una nueva cultura este en la tauromaquia bueno pues que se haga pero yo creo que es demasiada violencia lo que se le da al toro si va a desaparecer el toro bueno pues que sea el mínimo de violencia nada más para que no desaparezca esa raza este ahorita me estaba platicando Molina que es exactamente lo que está diciendo Andrés este si detienen ese tipo de eventos el toro desaparece y bueno entonces este que no desaparezca pues hay muchos aficionados desde luego pero el mínimo de violencia el mínimo de sangre estaría perfecto y me despido me despido Jorge ok vamos a vamos a la ciudad de Dallas Andrés despídete de nuestra gente por favor no pues felicidades hermano cumplió años aquí este eh pues ya aquí tengo tengo su regalo este listo más que me diga este pues a donde se lo mando ya felicidades te lo mando para regalo Andrés pues es lo mismo que tú me regalaste entre los cumpleaños ay grosero y corriente Jorge happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Armando Escobar hasta el sur Tamaulipas estoy eternando de nuestra gente yo le estoy cantando el happy birthday como siempre ya saben que le robo dos minutitos mis chavos en lo referente que decía Andrés de que desaparezca la raza la raza de todo de Lidia yo creo que eh habría más de un zoológico o algunos ranchos de en reservas este territoriales en reservas de animales salvajes donde podrían friarse esos animales y tenerlos para que no desaparezcan y lo con lo que dice Monchis que haya la menor sangre posible Monchis está bien difícil ponerse de acuerdo con el toro y decirle ¿sabes qué? pues no te voy a dar los cachetados para que te salga tantita sangre porque no entienden y los vieras en vivo parece un tren porque ah bueno pero pues es que está cucado lo inyectaron y todo está complicadito entenderse con ellos oye pues ya es tiempo de despedirnos fíjate que gracias a Dios como te digo aguantó mi garganta para todo el programa pensé que no iba a salir pero bendito Dios aquí estamos todavía y pues nada despedirnos de ustedes esperemos que la próxima semana esté con nosotros próximo jueves seis de la tarde vense un break radio la veintiséis punto com estamos infectando chau 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 Gracias por ver el video.